Salsas para las tortas ahogadas Salsas para las tortas ahogadas ¿Cómo son y qué deben de tener? Para hacer una buena torta ahogada necesitamos una salsa bastante picosa y necesitamos un caldillo que vaya atenuando todo lo que es la pujancia de esa salsa ¿Cómo las vamos a hacer? La primera salsa que tenemos que elaborar es la salsa bastante fuerte a través de chiles de árbol vamos a colocar suficiente aceite en este aceite vamos a colocar de primera instancia unos ajos para que se vayan infusionando la flama debe de ser media, media baja para que no quememos el chile vamos a infusionar muy bien lo que son nuestros chiles, los ajos y aquí viene un pequeño secreto vamos a estar agregando unos chiles moritas dos chiles moritas ahí agregamos a toda nuestra mezcla de chiles de árbol unas pimientas gordas y dejamos que se confiten vamos a hacer el complemento para nuestras tortas ahogadas así que es una cebolla moradas así que es una cebolla morada encurtida vamos a tener agua vamos a estar agregando vamos a apagar y agregamos un chorro de sal vamos a dejar ahí por unos segundos un choque térmico nuestra cebolla para que despleme perfectamente y aquí va a estar al cabo de 4 a 5 minutos cuando hayan pasado 5 minutos aproximadamente de nuestras cebollitas que quedaron encurtiditas en agua hirviendo que vamos a hacer las vamos a escurrir muy bien las vamos a dejar porear un poco y las pasamos a otro recipiente aquí vamos a agregar vinagre un poquito de agua jugo de limón sal suficiente una pizca de azúcar orégano y cilantro vamos a mezclar y tenemos listas nuestras cebollitas encurtidas para las tortas ahogadas ha llegado el momento que debemos de licuar ya nuestro carlillo ya están bien cocidos y reventados nuestros jitomates bueno les vamos a dar su buena licuada y los regresamos a fuego procedemos ahora a colar muy bien lo que es nuestro caldillo lo vamos a sazonar con un poco de sal y una vez listo lo reservamos caliente para ensamblar la torta ahogada vamos a hacer nuestras tortas ahogadas tenemos listos ya lo que son nuestros virotitos escuchen que crujientes están vamos a abrirlos únicamente hasta lámitas aquí los tenemos vamos a quitar un poquito el migajón y lo vamos a reservar mientras ya tenemos aquí escurriendo un poquito de cueritos ya tenemos aquí otro cachito de maciza y ustedes pueden ensamblar su torta como lo decidan como gusten esta va a ser una tortita campechana sin cueritos puede ser de costilla y también podemos tenerla ahora si de buche de enana como ustedes lo decidan entonces vamos a ensamblarla muy bien bastante bastante carnita vean la vamos a colocar y la bañamos la tenemos que bañar con nuestro caldillo aquí depende de cuan picante nosotros la decidamos vamos a tener aquí la tortita bañada con su caldillo bien bañadita vamos a agregarle un poquito de salsa picante ustedes decidirán cuanto esta es la de chile de árbol la colocamos por la parte de encima y vamos a rematar únicamente con nuestras cebollitas encurtidas y está lista nuestra torta ahogada está listo le pongo si vamos a ver